Toca mañana en mi casa Para que suena botea Fuego a la hipotea Para que suene botea Fuego a la hipotea Para que suene botea Fuego a la hipotea Ese negir te tendía Como de igual Ese mando a batalla Guayá, guayá, guayá ¡Uh! 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 Fuego a la hipotea Para que suene botea Fuego a la hipotea Para que suene botea Fuego, fuego, fuego Esa negra Fuego a la hipotea Para que suene, para que suene Oye, para que suene, mirela Música 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 ¿Qué está pasando? ¡Chile, ve, ve!